y ya finalmente amigos estamos aquí esta noche con nuestro invitado súper especial de arroz con mango un orgullo para nosotros que comparta con nosotros con ustedes porque él siempre ha dado lo mejor de sí para recrearnos para deleitarnos con su música con sus letras con todo su sonido aprovechamos de darle las gracias a la gente de flamingo theater club que nos permitió sus instalaciones donde además él se va a presentar así que usted no se lo puede perder como no se puede perder esta entrevista de hoy vamos a darle la bienvenida a nuestro queridísimo patrimonio cultural musical rockero de la música venezolana frank quintero franklin franklin tú tan querido bueno yo digo pionero porque realmente o sea no vamos a caer en detalles del tiempo y tal que no sé yo pero tú has sido uno ha sido la punta de lanza de la música venezolana y aquí estás dando las tandas te felicito gracias para mí más bien yo quería entrevistarlo usted claro no yo te digo sinceramente yo he tenido dos recuerdos de frank quintero uno fue en mi quinto año de bachillerato porque sacó su disco que creo que era algo como un andén en el metro de caracas era el vídeo o algo así pero yo rapé química y estaba de moda esa canción y entonces todo sólo si sólo es química la que rapé mamá déjame déjame en paz sí sí y después yo tenía una cacería sangrienta con una novia que oye aquí para allá entonces yo la llevé para el apartamento le hice espagueti letra todo flores toni se puse un disco de fran y ella dijo a mí no me gusta esa canción no me gusta ese cantante dijo ella a la hora le encantó y le regalé el disco claro que yo yo lo adorné después yo tuve que hacer mi trabajo no grabé vídeo pero hice mi trabajo como dios manda y se llevó tu cd así que todo recuerdo de frank quintero son imborrable en mi vida muchas gracias por estar aquí no lo pasaba la posteridad ya estuviera en la calle pues claro que sí pero para hacerte la vida corta cuántos años así como mis hijos conmigo para los estudios yo desde que eran niñitos nada con mi papá en realidad yo comencé a ya como a tocar en cosas en vivo y con gente a los 14 y el primer disco salió en el año 68 claro no pero te voy a decir que tú eres mejor esquilechete que carlos mata yo soy yo sé que es así estamos contemporáneos los tres yo creo que hay uno uno o dos años de diferencia entre los tres el mayor sigue siendo enrique lazo pero es que uno de los de las grandes canciones era esa la dama de la ciudad sí señor como dice me dijo una muchacha una vez que yo entré a una tienda estaba sonando con esa canción uno más se crece y se reproduce yo le pregunté cómo es eso me gustaba a mí ahora le gusta a mi hija me gusta a mi mamá después de mí ahora a mi hija bueno pero eso para un músico para un creador porque además es tu letra tú eres un cantautor pues debe ser un orgullo y debe ser de una gratificación para tu alma de creador fabulosa es increíble sí hay muchísimos recuerdos sobre todo que esa canción es muy importante para mí porque yo hice una pasantía de cuatro años con el de maro romero y la onda nueva y canté con ellos y giramos por europa y aprendí muchísimo de la música venezolana con el de maro y recién saliendo yo de la onda nueva escribí la mala ciudad pero no sabía hice la música pero no sabía de qué hablar porque eso es un vals pues lo que pasa que yo quería que tuvieran instrumentos de la época modernos entre comillas guitarra eléctrica piano eléctrico batería pero para escribir la letra mis dos abuelas eran de barlovento y entonces les pregunté a cada una cómo era la cosa cuando ella era muchacha y me contaban que la gente de la ciudad iba al campo no pero además muy lindo porque de verdad logra como tener ese espíritu que tiene esa letra de esa cosa entre la ciudad y lo rural pero con lo que ya tú traías de la onda nueva y lo que fue tu contacto con al de maro pero además tú provienes de una de una familia de puros músicos a tu hermana maricruz a tu hermano tú además eres primo de nene quintero el gran percusionista no tengo entendido tiene una larga fila de parientes músicos que el papá elijo el nieto y así van cada día sale otro percusionista más de la legión de los quinteros ya no le ponen nombre ya no se llaman roberto sino nene ni ni no 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 ya y además eres uno de esos músicos venezolanos que tempranamente creo que también fuiste uno de los primeros que se fue a estudiar a uno de los principales centros de estudios musicales aquí en estados unidos que es la universidad de berkeley no eso fue una etapa increíble hice muchos amigos que eran mis compañeros en clase que hoy en día son una celebridad y están entregadas por todo el mundo y como yo digo que las amistades que se hacen en el colegio pues son amistades únicas y que no se pierden pero cuántos años ya de trayectoria básicamente son mucho bueno yo lo saco por los días ya van por casi treinta y pico de ediciones de discos de los diferentes sellos en que yo he estado y entonces también yo he hecho proyectos hice un disco dos discos infantiles hice un disco triple que se llama seguimos tocando tierra que reunimos con 30 artistas latinos y lo hicimos entre La Habana, Venezuela y Los Ángeles mis colaboraciones con los músicos jazzistas, con Don Bruce y los discos que yo he tocado de otros los discos de Isla, de Yorano claro las colaboraciones, los apoyos porque los músicos tienen mucha esa inquietud y digo que es parte de todo ese proceso de creatividad es como una familia grandísima ¿sabes? donde hay parientes lejanos, otros más cercanos pero no son la encamada y ahorita este ya va a ser, estás a punto de presentar o ya tienes lista tu última o vamos a decir, a mí no me gusta decir tu última tu más reciente producción discográfica fíjate que, bueno aquí vamos a mostrar la foto ¿verdad? después la mostramos de un DVD que va a salir disco y naturalmente fíjate que yo me acuerdo que yo trabajé pues yo lo he hecho todo en la vida asistente de producción de una gira y estaba en la maestranza César Girón de Maracá y estabas tú con Guilán que era el concierto, una gira nacional eso se llamó amigos en concierto y yo, o sea, yo siempre he dicho que el ignorante es feliz pero me sorprendió de ese concierto de dos cosas verte tocar batería que era un extraordinario baterista y conocer a otro hijo de Ilan que llegó y tocó y le pasó yo soy hijo de Ilan, no puede ser porque o sea que Ilan así como pasa de religión pasa de matrimonio eso es una... a Ilan lo ven en depo en inglés dice bienvenido monstruo porque se hemos hablado como 10 apartamentos hasta ahorita que bueno Mercy mira, eso hay que levantarle una estatua y esa parte me sorprendió y otra cosa que me sorprendió también en contacto con Ilan fue oír la canción de Por Estas Calles cantaba por Frank Quintero ah, así se fue un proyecto que... y si, y hizo el disco que él hizo no sé pero Jordano cantaba estoy contento yo no sé que es lo que siente por eso, por eso no soy Jordano bueno, este disco tiene un proceso de elaboración de casi cuatro años porque el anterior fue Guerrero de Luz cuando uno pasa de un disco para otro hay como un breve descanso para salirse de toda esa música y toda esa creación y empezar con nuevas ideas entonces muchas canciones que fueron hechas como baladas se cambiaron más rápidas esas canciones por arriba y otras cosas que eran rápidas se convirtieron en baladas y el disco empezó yo empecé haciéndolo en mi estudio en casa pero todo electrónico como los chinos como yo lo llamo o sea, hoy en día con un dedito así sonó una sinfónica pero sonaba todo como muy como muy plástico entonces bueno, vamos a meter una guitarra aquí no, vamos a un piano aquí y así fui agregando música total que al final tocó un dedito y las canciones hicimos duetos estaba Manetecha Chasín que es un icono de una de las canciones que yo más admiro en este medio que cantó conmigo una canción que le escribí yo a Simón Díaz que se llama Nube de Agua que se cantó Yui Buendía que es de la Sí, sí, la nueva la nueva camada la nueva camada hicimos una canción que se llama María y Viento Mariana Vega también que es de las canciones de cantores que se llama Margen de Horror Alexis Peña que es uno de mis un ídolo cantó Geografía conmigo y un muchacho que canta excelentemente bien que se llama Johnny Segal que fue el además de Jesucristo Superestrella Sí, claro cantó una versión nueva de la chica de los 80 que se llama la chica 2030 a decirle además un poquito más de vida porque ya tiene 35 años Claro ¿sabes que la gente famosa? No, no, ya para ir a comerciales ¿sabes que la gente famosa? también tiene ídolos y esos ídolos son a veces más famosos que la gente famosa yo voy a contar una anécdota y quiero que me digas si hay alguien que tú siempre has mirado que resultó ser tu admirador